Los dos remedios naturales más eficaces para tobillos y pies hinchados, tener los tobillos y pies hinchados es algo bastante frecuente, sobre todo en las mujeres y en las personas mayores. La acumulación de líquidos en esta zona recibe el nombre de edema y se puede tratar con remedios naturales. Causas por que se hinchan los tobillos y pies, este problema puede afectar no solo la parte baja del cuerpo, sino también, llegar, a las piernas y los muslos. Las razones por las cuales podemos sufrir edemas son, el sobrepeso, la formación de un coágulo de sangre en la pierna, la edad avanzada, una infección en la pierna, venas imposibilitadas de bombear sangre al corazón, pasar muchas horas sentado de pie, comer sal en exceso, no beber suficiente agua, el ciclo menstrual, el embarazo, el consumo de anticonceptivos o estrógenos, insuficiencia cardíaca o hepática, problemas renales, son varios los motivos por los que podemos tener los pies y tobillos hinchados. Por lo tanto, es fundamental un diagnóstico certero realizado por un profesional. Remedios caseros para la hinchazón de pies y tobillos, más allá de ser un tema estético o molesto, un edema es un problema de salud que vale la pena tratar y reducir. Puedes optar por recetas naturales que te ayudarán a deshinchar los pies o tobillos. Echa un vistazo a estas alternativas caseras, baño de salvia y romero, introducir los pies en un recipiente con algún ingrediente adicional es muy bueno cuando llegamos a casa tras estar todo el día sentado de pie por nuestro trabajo. Con solo 15 minutos diarios podrás descansar mejor y no sufrir la presión causada por la inflamación. Ingredientes, 5 cucharadas de salvia, 50 gramos, 5 cucharadas de romero, 50 gramos, 2 tazas de agua tibia, 500 mililitros, preparación, calienta el agua y pon en un recipiente adecuado, deben caber ambos pies. Echa la salvia y el romero. Remueve bien. Introduce los pies y deja hasta que el agua se enfríe, aproximadamente 15 minutos. Baño de agua y sal, es la receta más popular si sufrimos de hinchazón en los tobillos. Podemos disfrutar de las bondades de este baño, por ejemplo, mientras miramos televisión, leemos un poco en el sofá o estamos conversando sobre nuestro día con la familia. Ingredientes, 3 medio cucharadas de sal marina gruesa, 40 gramos, 2 tazas de agua tibia, 500 mililitros, 2 tazas de agua fría, 500 mililitros, preparación, calienta el agua y pon en un recipiente adecuado. Echa la mitad de la sal y remueve para que se disuelva. Puedes verter agua fría para que soportes la temperatura del agua al introducir los pies. Deja unos 10 minutos. Seca los pies y desecha al agua. Llena el recipiente con agua fría y el resto de la sal. Vuelve a introducir los pies y deja, al menos, 3 minutos. El contraste de agua caliente y fría activará la circulación de los pies y tobillos y reducirá la inflamación. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias.